Vamos a presentar a Maximiliano Bordón. Él es gamer, caster y manager. Y se viene una charla de deportes electrónicos. ¿De qué se trata esto? Me interesa, pero bueno, porque no solamente deportes en tiempo real, digamos, sino deportes electrónicos. Maxi, ¿cómo andás? Buen día, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Perdón mi ignorancia, ¿qué es el caster? Bueno, caster es un término que nos está usando ahora bastante con el tema de los deportes electrónicos, más que nada. Es la persona que se dedica a relatar, a comentar los partidos en vivo y hacer, bueno, generalmente un análisis de lo que está sucediendo. O sea, vos haces relato, comentario en el momento que, por ejemplo, Nancy y yo estamos jugando un partido de FIFA, ¿es así? Exactamente, sí. Suele haber dos personas generalmente... Ah, bien, es como un relato de un partido. O sea, está el relator y está el comentarista, digamos. Exactamente. Acá, bueno, se dice caster o caster, pero viene a ser lo mismo la persona que habla, que se dedica a comentar el partido en sí, a relatar el partido en sí, y luego el caster por ahí hace un análisis un poquito más técnico de por ahí los errores que cometió el jugador rival o los aciertos que hizo tal jugador. ¿Y hace cuánto que haces eso? Digo, habla específicamente de ser relator o de ser analista de deportes. Hace ya un año que estoy con esto. Un año, ajá. Hace poco realmente. ¿Puedo hacer una pregunta que quizás es un poco tonta, si se quiere? Ok, a ver, ¿qué vas a preguntar? Los errores que cometió a la hora de manejar, si se quiere, ¿cómo serían? Las combinaciones. Yo sí, ajá. ¿Eso analizan también? Yo generalmente soy caster de Clash Royale, que es un juego, bueno, de celular, uno contra uno. O sea, no solamente, digamos, tiene que ser un juego deportivo. No, puede ser cualquier tipo de videojuego. Claro, puede ser, por ejemplo, Fortnite, puede ser... Exactamente, puede ser cualquiera. Fortnite es un poquito complicado relatarlo, ¿sí? Porque hay demasiada acción en ningún momento. Pero existe gente que lo hace. Pero existe gente que lo hace y gente que es muy buena en eso. Cada juego, digamos, tiene su dificultad. Ahora, bueno, están viendo en pantalla lo que es Free Fire, que es uno de los juegos ahora tendencia en móvil. Se hace también... ¿Ha superado el Free Fire, perdón, en que yo voy metiendo, ¿al Fortnite o están ahí...? La verdad que son dos cosas diferentes. Son dos plataformas diferentes. Fortnite es para PC gaming, para consola. Tenemos Free Fire, que es todo el mundo gaming, pero móvil. Ajá, para el teléfono. Mi hermana más chica está todo el tiempo, ¿viste? Mi viejo le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y grita y juega. Bueno, juega este, al Free Fire. Al Free Fire, que es un juego, bueno, todo el mundo. El Free Fire, el PUBG, son juegos... Son parecidos, ¿no? Digo, al Fortnite tienen características similares. Tienen características prácticamente similares, por ello, diferencia una que otra cosa. El objetivo siempre es lo mismo, sobrevivir, digamos, dentro del campo de batalla. Ajá. Lo que sí, bueno, ha tenido un alza bastante considerable y eso también trae muchos inconvenientes a la hora de que la gente un poquito más grande o la gente que no está metido tanto en el gaming tenga problemas al querer entender esto. Porque muchos dicen, estás todo el día con el celular jugando, estás todo el día con esto y aquello. Claro. Y bueno, justamente con esta charla que vamos a hacer, lo que queremos es informar un poco a la gente. Bien. Y que comprenda lo que realmente significa estar jugando esto. Maxi, ¿cuándo van a hacer la charla? ¿Dónde va a ser? ¿Quiénes son los que pueden participar? Bueno, la charla está abierta a todo público. Puede ir cualquier persona. Es más, está pensada para que vaya desde el más chico al más grande, porque vamos a abarcar muchos temas, tanto para los chicos que están jugando y son activos en el juego, y para los padres o para los tutores o la gente que acompaña a estos chicos para que se enteren y también puedan comprender el mundo gaming y puedan acompañarlos en esto. Porque lo que sucede es que, como pasa en todo el internet, los chicos están expuestos a muchas cosas, como es el tema de la toxicidad que le decimos en el mundo gaming, que son, bueno, insultos y ese tipo de cosas. Muchas veces los chicos se ven un poco opacados por eso, se sienten mal, porque hay otros chicos que lo tratan de mal jugador, que lo insultan, esto es algo muy común, muy típico. Competir con videojuegos es muy típico. Entonces lo que queremos es llevarle a todo el público posible esta información, que ellos sepan, que pierda un poquito esa desconfianza y que se adentren a acompañar a los chicos. Porque lo importante de esto es que los padres o los hermanos acompañen a los chicos y también, como todo, digamos, no va a mandar a tu hijo a jugar al fútbol con 7 años con los chicos más grandes. Maisy, vos ahí recién hablabas, quizás todavía nuestra comunidad acá en Argentina, o específicamente Jujuy, no está acostumbrado a que se lo llame deporte electrónico. Es como que, bueno, estás perdiendo el tiempo o estás jugando a un jueguito, pero no se le da quizás la importancia o el relieve que sí existe en otros lugares. Sí, exactamente. Por ahí el principal problema de Latinoamérica es el tema de que no hay empresas, o son muy pocas las empresas que realmente apuestan a esto, y es porque la comunidad todavía está muy verde. Claro. Pero hay muchos indicios de que esto va a seguir creciendo y de que se va a lograr que lleguen empresas, multigaming se le llaman, que apuesten realmente al deporte electrónico y crezca bastante. Maxi, ¿cuál es la diferencia entre jugar por jugar y competir en determinados juegos? Llámese, no sé, Fortnite, Free Fire, el que quieras. ¿Cuál es la diferencia? Hagamos, bueno, el ejemplo con Free, que justamente es lo que va a tratar la charla. Por más que voy a abarcar muchos juegos del competitivo, a lo que va a estar apuntado es a Free Fire, que es un juego que, bueno, todos los chicos conocen. La diferencia entre jugar simplemente y competir es que competir lleva también un nivel de profesionalismo, lleva entrenamientos, es un, bueno, si hablamos realmente profesional, un equipo que compite, tiene psicólogos, tiene manager, tiene gente por detrás que trabaja con los chicos, no solamente sentarse y practicar a jugar, sino hay gente que hay coach, como suele suceder en los... Claro, en el equipo. La única diferencia que por ahí preparadores físicos no hay, pero sí hay gente que es médico y eso, que por ahí examina justamente muchos problemas que tienen los chicos que juegan, que son enfermedades que pueden causar, bueno, por lo tanto estar, digamos, claro, en las manos, en las articulaciones. Son, que hoy en día, bueno, uno piensa que es realmente una tontera, algo tonto pensarlo, pero realmente hay enfermedades que te afectan a la mano, por uno estar tanto tecleando y jugando con el mouse y todo eso. Y además, Maxi, me parece pensar en que hoy se conforme un equipo con profesionales alrededor para jugar a un juego de teléfono, celular, o de computador, o de PlayStation, por ahí también parece medio loco, o que estamos lejos, pero existen. Es así. Hace poco, bueno, justamente porque no hay mucha difusión, pero acá en Latinoamérica se hizo el torneo mundial, se hicieron unos clasificatorios. Conozco un equipo de acá, de Jujuy, que lo conozco hace poco, que estuvieron jugando en los clasificatorios y se quedaron ahí de clasificar a viajar a Europa para poder jugar la final, que se jugó hace poquito la final. Te doy un número, esa final tuvo alrededor de unos 20.000 espectadores, en directo, en vivo, cosa que se logra muy poco realmente en otros juegos. ¿Con el Free Fire fue o con el Fortnite? Con el Free Fire. Con el Free Fire. Mira vos. Bueno, todos estamos, en Boca te voy a decir que el Fortnite, que también es un juego bastante, que llamo bastante. Pero Free Fire, que es un juego de celular, que realmente tiene muy poco tiempo de vida y más en competitivo, logró tener una cifra bastante considerable en un directo, con un mundial, con mucha gente que por ahí uno, en Latinoamérica, por ejemplo, que hay equipos así de amigos que entraron a jugar y que realmente tenían nivel, estuvieron a simplemente un par de pasos. La única diferencia entre estos chicos y los otros chicos que competían es que tenían preparadores, coach, tenían la lista, tenían la lista. Y los chicos de acá, teníamos a Mateo. Claro. Maisy, si yo nunca en la vida jugué, agarré un Jotti, ¿puedo ser una buena jugadora o una buena deportista electrónica? Hay de todo tipo, uno puede participar hasta en el Tetri y no te miento, es verdad, si tuviera un video ahora te lo habría, pero hay un mundial hasta de Tetri. Es más, hubo un señor que estuvo como tres años invicto en el mundial de Tetri. Sí, sí, he visto, el año pasado creo que pasábamos algunos videos de lo que era el mundial de Tetri. El mundial de Tetri. hay de todo tipo, hay juegos hasta de consola, de PC, ahora está mucho el tema de los que son los celulares, así que cualquier persona que tenga un celular media gama podría tranquilamente jugar. No sé, a ver qué juego puede ser. Free es un juego que se juega más en compañía, entonces por ahí lo bueno es que vos podés entrar, por ejemplo, voy a mostrar los tres, alguien más, no sé, el que esté grabando, entramos, practicamos los cuatro, una o dos horas al día, bueno, son una o dos horas, pero hay que hacerlo y de acá, por ejemplo, a dos meses ya podrás estar tranquilamente compitiendo. O sea, hay que entrenarse para después poder ser bueno en algún X juego. Te doy un número, ahora dentro, creo que a mitad de año, en lo que es Clash Royale viene lo que es el evento mundial de clanes y hay gente que entrena prácticamente ocho horas al día, trabaja, ellos entran, en lo que se llama una casa de juegos que tiene la misma empresa, ellos entran, juegan ocho horas, están jugando, haciendo análisis, viendo qué cartas usar, estrategias, estrategias, todo tipo de cosas y prácticamente su trabajo, están ocho horas ahí, luego esas ocho horas le dedican al ocio, supongo que no deben jugar a otro juego o jugar a otra cosa porque deben estar cansados de jugar ocho horas al mismo juego, pero bueno, buscan justamente eso, centralizar a los chicos, competir, porque es un juego de equipo también, y lo bueno que tiene esto, aparte, bueno, como así también tiene lo malo, lo bueno es que uno conoce mucha gente. Actualmente, bueno, yo soy manager de un equipo competitivo en Clash Royale. Yo te iba a preguntar si voy a formar parte de... Soy manager, en su tiempo era capitán, bueno, manejo un equipo ¿De acá de Jujuy? De Salt y Jujuy, manejo gente, y también, bueno, chicos de México y de Buenos Aires. Tengo un... Bueno, justamente comencé hace dos años con el equipo, hoy en día los chicos que me acompañaban crecieron bastante y, por ejemplo, el chico que jugaba en México pasó a jugar ahora en un equipo importante de México que Il Storm se llama, que vendría a ser como Tormenta Eléctrica, le decimos nosotros para bromear, le está jugando, le están pagando, porque es real, uno puede recibir dinero jugando y compite, gana cosas, la verdad que estoy muy contento con él, porque no sé si me estarás viendo, pero es un jugadorazo y tengo chicos de acá de Jujuy también que me hacen mucho el aguante que también partieron a otros equipos más importantes de acá de Argentina, de la comunidad argentina y que ahora están, bueno, compitiendo en la escena nacional, digamos. Más si suelen juntarse en algún lugar, digo, para jugar o desde casa directamente se reúnen en alguna plataforma digital, digo, bueno, se contactan porque sé que hay muchos que utilizan, así como nosotros utilizamos la cucaracha, muchos, sí, claro, un micrófono y van hablando, la Playstation te permite, también creo que hablar desde el joystick, pero digo, ¿se juntan en algún lado o directamente desde la casa y van hablándose así? Bueno, yo aparte también de todo esto, soy organizador de eventos de eSport, llevo también dos años haciendo esto y lo bueno es que pude conocer a mucha gente que solamente la conocía, digamos, por los micrófonos. Ajá, sí, 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 entonces, hice varios eventos acá en Jujuy, pero fueron realmente bastante chicos, no le di tanta difusión porque recién comenzaba, pero mi foco más grande era en Salta, que ahí llegué a hacer un evento bastante grande, traje a dos chicos que son representantes, uno el capitán de la selección argentina de Clash Royale, el otro es un caster, digamos, la persona que me inspiró a mí en llegar a ser, es un caster a nivel Latinoamérica y también mundial de español, ellos viajaron a Salta, me hicieron las guantes, hicimos un torneo, estuvo toda la comunidad de Salta y los conozco la mayoría de la comunidad de Salta, por lo menos de Clash Royale. De otro juego, bueno, los conozco simplemente por el tema del auricular y nada más, pero soleábamos hacer reuniones, íbamos a jugar a la pelota, todo, eso es lo bueno que tiene esto. También hacés amigos, no solamente... No solo, justamente, bueno, con chicos de otro lado por ahí es complicado, pero bueno, con chicos que por ahí están en la misma zona, se juntábamos a jugar a la pelota, nos juntábamos a, no sé, a ir a tomar unos mates, a hablar, a hablar, a conocernos. A conocer, a ponerle cara quizás a la voz que escuchás, ¿no? Claro, la auricular. Bueno, me pasó que conocí a un chico que no lo conocía en persona, no tenía redes sociales y un día fue a un evento y cuando lo vi me dijo, hola, yo soy, bueno, se llama Marcelo, mejor no soy Marcelo, yo era un pibe de dos metros con una voz de locutor y yo pensé, este... Claro, uno, uno, uno también se va imaginando, ¿no? Y me miraba y vos sos el nudo y me dices yo, un peticito así, digo, sí, ahí nos conocimos, la verdad muy buena onda, conozco mucha gente también de acá de Jujuy, hay casos particulares que conozco, hay un equipo muy conocido a nivel nacional en la comunidad de lo que es Clash Royale, que ellos hacen, se llaman Chos Argentinas, el equipo, y ellos, la verdad que son los únicos creo que se juntan desde todo el país en Buenos Aires para hacer una especie de juntadas. Es, digamos, uno de los clanes que tienen Clash Royale, famosos por eso, digamos, porque es el entorno de todos, o la mayoría, se centraron. Maxi, ¿podés volver a repetir dónde va a ser la charla, taller? ¿Cuándo, dónde? El día sábado 11 de mayo a partir de las 18 horas Argentina, sigo diciendo la Argentina porque manejo de todos lados, pero bueno, el sábado 18, a las 18 horas, perdón chicos, va a estar la charla taller que va a incluir todo lo que estuvimos hablando ahora, más esplayado. También vamos a estar haciendo, bueno, la recolección de alimentos no pereceros, de elementos de limpieza o los que usted quieran donar para la casa el hogar San Antonio, perdón. Tiene un fin solidario también. Tiene un fin solidario y aparte de eso vamos a estar inscribiendo a los chicos, porque el taller va a ser un torneo online, cada uno va a jugar de sus casas por un tema de que el lugar no se puede utilizar para esto, pero se van a poder inscribir ahí el mismo día cuando termine la charla al torneo de Free Fire que va a tener premios, 10.000 diamantes en premios, que son la moneda que se usa dentro del juego y se pueden comprar cositas ahí. Así que le hago la invitación a todos los chicos que quieran jugar y también enterarse del mundo gaming y a las personas que estén interesadas, ya sea la edad que tengas, no importa, la charla es informativa y voy a tratar de explayar y explicar todo lo que se pueda. Están más que invitados, va a ser en el centro cine auditorio ubicado en Independencia esquina Italia que está al lado del Ministerio de Salud, así que nada, le hago la invitación a todo el mundo y a los que quieran pasarse ese día. Si se quieren comunicar con vos de forma privada por algún tipo de información extra, ¿lo pueden hacer? Sí, bueno, ahora tengo manejo muchas redes sociales, todas las que conozcan, Instagram, Facebook, también tengo canal de YouTube y en Twitter, me pueden encontrar como elnuge, elnuge, todo junto, con 2G, así me pueden encontrar, son todas mis redes sociales, ustedes ponen en el buscador y se salen en cualquiera de las redes sociales, mandan un mensajito privado, me dicen, mira, yo quiero saber cómo es y yo les explico, no hay ningún problema. Bueno, Maxi, muchísimas gracias por habernos acompañado y estaremos atentos a este avance de los deportes electrónicos. Porque mirá si voy yo y después me convierto en... ¿Y quién te dice? ¿Y quién te dice? Gracias, Maxi, por habernos acompañado. A ver, fuerte.